Bueno, regresamos, vámonos inmediatamente, ¿quieren más música? Sí, Dueto Romantics, hoy aquí en Arriba Corazones, vámonos. Quiero beber los besos de tu boca, como si fueran botas de rocío, y ahí en el aire dibujar tu nombre, junto con el mío. Quiero un acorde dulce de guitarra, hacia locuras en tus sentimientos, y en el sutil abrazo de la noche, que sepas lo que siento, que estoy enamorada, y tu amor me hace grande, que estoy enamorada, y que viene, que viene hacia amarte. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Dentro de ti quedaré en cautiverio Para sumarte el aire que respiras Y encaspas y unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte en el sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Y tu amor me señala de bien Que estoy enamorada Y que bien, que bien, bien si amarte Voy a encender el fuego de tu piel callar Jujaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueño de la nada Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien, bien si amarte Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien, bien si amarte Y que bien, bien, bien si amarte Y que bien, bien si amarte La, 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 la Ja, la, 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 la trabajo, he estado, yo soy el jardinero nada más, todos estos árboles que ustedes ven aquí atrás, yo me encargo de que estén diarios bien podados, y bueno, Dueto Romantics, como siempre, estamos espectaculares aquí en Casa Arriba Corazones, ¿Cómo están chicos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer el fin de semana? Híjoles, pues trabajando, bendito Dios, gracias a Dios, mira, no paramos de trabajar, bendito Dios, se nos ocurre con el trabajo, y pues trabajando, y estamos ya casi a punto de entrar al estudio de grabación, fíjate. Sí, ya. Te presumo que estamos a puntitos, y yo creo que a unas tres, cuatro, cinco días de entrar al estudio de grabación ya. Padrísimo, graban juntos entonces, ¿Qué van a grabar? Fíjate que, yo siempre quiero insistir en esta parte, queremos insistir, y estoy casado con nuestro proyecto, ya te diste cuenta, y de ahí viene deriva nuestro nombre, recordar las canciones viejitas, refrescarlas, y con la cuento de Cintia, darles una refrescadita, y estamos casados con ello, y así va a ser nuestro disco, va a ser, yo creo que un disco muy versátil, pero con canciones viejitas nada más refrescadas, ¿No? Un poquito de todo, ¿No? Va a haber poquito de todo, pero. ¿Algún adelantito que podamos tener por ahí? Híjole, este, podemos dar un adelantito, pueden ser canciones de los dos oros, van a ser canciones, este, de los babies, que de hecho ya interpretamos alguna de ellas aquí, incluso ahorita estamos, ¿Cómo? A ver, Cintia, cuéntanos tú. Vamos a meter algo de ranchero también. Ah, bueno. Este, a dueto, no sé, perdón, amor de los dos. Ok. Algo por el estilo. Cosas que cantamos ya cuando andamos en puntos sentimentales, las vamos a escuchar con dueto romántico. Lo vamos a hacer muy versátil para todo el gusto de la gente y que lo compren, que, que nos apoyen y esperemos les guste de nuestro proyecto. ¿Tú conoces a los bohemios? ¿Cómo son? ¿Tú conoces a los bohemios? De hecho, tú sabes, y a lo mejor mucho de nuestro público sabe que nosotros nos dedicamos mucho a la bohemia, tú sabes que el público de bohemio es muy exigente y es muy redondeado. Muy redondeado. Te sacan las canciones que ni te imaginas. Te piden, mira, yo que estoy cinco horas todas las noches por ahí donde estamos, yo me subo al escenario, yo no sé ni lo que voy a tocar, porque no sé lo que me van a pedir los bohemios. Siempre depende. Son muy exigentes, ¿no? Así es. Entonces, vara dirigida para allá. Bueno. Decimos, Cintia y yo, de broma, es nuestra línea. Como debe de ser. Oye, pues, un placer tenerlos por aquí. Ustedes se quedan todavía con nosotros porque nos queda mucho tiempo de programa y vamos a disfrutarlo. Lo vamos a exprimir para que usted disfrute de lo mejor de dueto romántico. ¿Me regalas el teléfono nada más? Para que la gente, por favor, los contrate. Sé que hay pocas fechas, pero todavía algunas. Entonces, ¿a qué teléfono? 33-11-69-16-71. ¿Servidor? 33-13-96-9108. Con su servidora. Bueno, pues, ellos son duetos románticos. Los tenemos en Arriba Corazones únicamente. Y nos vemos un rato más. Vámonos con Ceci hasta el otro lado del estudio. Gracias, muchachos. Gracias.